Puertas abiertas. La falta de protección necesaria para la preparación de medicamentos cancerígenos y potencialmente dañinos para el organismo ha causado que varios enfermeros de la FE que sufren cáncer presenten documentación ante el juez por sus años de manipulación de biopeligrosos. Y es que durante 15 años se han detectado 23 procesos tumorales y entre los trabajadores de la UCI y reanimación del hospital ha habido 3 fallecimientos. Las personas que han denunciado esta situación y que han presentado una macro demanda piden que se investigue si hay una causa-efecto de los casos de cáncer en el hospital con la falta de seguridad que ha existido a la hora de preparar los fármacos peligrosos. Pues bien, para conocer de cerca la situación de estas personas afectadas y conocer un poco, en definitiva, este caso, está hoy con nosotros el presidente del Colegio de Enfermeros de Valencia que es Juan José Tirada. Señor Tirado, buenos días, bienvenido. Hola, buenos días. Buenos días. Bueno, estos enfermeros que fueron al colegio y contaron qué era lo que les estaban pasando o ha sido iniciativa del colegio, ¿de dónde ha venido? No, realmente, desde el Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana se tiene un comité donde está Amparo, bueno, hay un grupo de personas que están muy implicados en el tema de seguridad y dentro de esa seguridad, ya desde el año 2010, pues se vienen promoviendo una serie de medidas y una serie de, denunciando una serie de incumplimientos que la legislación tiene y que, sin embargo, no se están cumpliendo con el tema de protección a los profesionales de la salud. Entonces, en base a eso, cualquier información viene recogida por este grupo, como te digo, y se toman las medidas adecuadas. De hecho, la asesoría jurídica, con el último caso que hemos tenido en el clínico, pues ya está trabajando en el tema. ¿Se quiere decir que hay enfermeros que se someten todo el día a riesgos que no deberían someterse? Sí, hay enfermeros que se están sometidos a riesgos que encima están ya definidos y están catalogados, de alguna forma, ¿no? O sea, que se está incumpliendo la ley. Sí, sí, sí. Entonces, hay determinadas medidas que se tendrían que estar cumpliendo y que no se cumplen. Y con él no pasa nada, pues no pasa nada hasta que pasa. Realmente, tampoco hay ningún estudio epidemiológico que defina claramente el riesgo total que existe o las consecuencias que ha tenido para determinados profesionales. Es algo que estamos estudiando. Iniciar, a ver si por medio de la consellería se facilita ese tema para poder averiguar cuántos enfermeros, teniendo en cuenta que somos unos profesionales, solo en la comunidad valenciana somos 28.000, cuántos enfermeros luego padecen algún tipo de patología, en este caso, un cáncer, y a ver si se asocia al puesto de trabajo. Bueno, me parece un poco sorprendente, ¿no?, que población de riesgo no tenga ningún estudio sobre esto. No, no. Curiosamente, epidemiológicamente, no hay. También hemos tenido, a veces, muchísimos problemas, ¿no?, porque en temas que son, a lo mejor, hirientes, ¿no?, como temas de infecciones nosocomiales, etc., muchas veces los datos no son los fidelignos que debían de ser, ¿no?, tal vez por el riesgo de decir, bueno, si hay muchas infecciones nosocomiales en un hospital, pues parece que el hospital está mal gestionado, etc. Entonces, nosotros lo que tenemos que procurar es que la información sea correcta, que realmente, si no existe riesgo, se descarte, pero en este caso que estamos hablando, de la preparación de fármacos, el riesgo existe, es un riesgo catalogado, y es un riesgo que conlleva, pues eso, un riesgo para la salud de los profesionales, y ya no solo de los profesionales, también de los familiares, etc. Pero me está diciendo que eso todavía está ocurriendo ahora, hoy en día. Sí, sí, eso está ocurriendo. ¿En qué hospital es? Bueno, lo último que hemos tenido ha sido en el hospital clínico, con el tema de la utilización de unas campanas para preparar los fármacos. De hecho, se ha abierto expediente a dos compañeros por este tema, porque se negaron, sin las necesarias condiciones de seguridad, y para ellos, el preparar este medicamento. Entonces, bueno, yo creo que son cosas que son desafortunadas, porque además se van mezclando, y luego también sale a la palestra, pues muchas veces titulares, que no son lo que corresponden con la realidad. Lo bien cierto es que la asesoría jurídica está ahora mismo defendiendo los intereses de estos compañeros por algo que, como digo, hoy en día parece imposible, ¿no? O sea, que no te pueden obligar a hacer algo que realmente está catalogado como riesgo. Hombre, es que uno, bueno, y piensa, ¿no?, que en el año 2017 este tipo de riesgos que antes por desconocimiento se podían asumir, y que es muy posible que hayan tenido consecuencias, desde luego, hombre, pues esto estaba superado, ¿no? Ya, vamos, la gente entraba con cascos y nos obligan a llevarnos un casco a la obra. Esto, como mínimo, tiene que tener, ¿no? Sí, se ha avanzado mucho los servicios de prevención, sobre todo con los EPIs, con los equipos de protección individual, con todo ese tipo de casos se ha avanzado, pero como ve, todavía hay muchísimos casos por desconocimiento, por falta de información, porque además a los profesionales a lo mejor no se les informa del riesgo, y sin embargo son riesgos que sí que están catalogados. El problema se detectó por parte de este grupo, se detectó en el año 2010 con el tema en la fe, ¿no?, porque al final se consiguió, gracias a la movilización, que hubiera ocho cabinas de seguridad biológica para preparar estos fármacos que se preparaban en cualquier sitio, ¿no? Por lo tanto, poco a poco se va avanzando, y lo que no es de recibo, evidentemente, es que teniendo el conocimiento del riesgo que conlleva, pues que todavía haya profesionales o que no estén informados o que no se les informe, ni se les forme en esta materia. Bueno, es que eso parece delictivo, perdone. Bien, pues entonces en caso de que fuera delictivo y así se detectara, pues habría que denunciarlo a la Fiscalía, porque lo que no sabemos realmente es cuántos compañeros, y estamos hablando de una población de enfermeros que la media es 55 años. A ver ahora qué patologías van a sufrir. Yo te puedo poner un ejemplo, así, personal, ¿no? Yo he estado durante muchísimos años trabajando, haciendo portátiles en salas, y dices, la radiación es peligrosa, sí. Yo he llevado un chaleco de plomo, pero estaba agrietado, me constaba que estaba agrietado. Nunca sabes, ¿no?, lo que puede pasar. Y el no pasa nada es ahora, con el tiempo veremos. En el tema de fármacos que son peligrosos y que para los que los preparan no tiene un beneficio clínico, porque sí que tiene beneficio clínico para las personas que lo reciben, pero no para los que lo preparan. Habría que entonces, como digo, promover estudios epidemiológicos de las consecuencias que tiene esto. Claro, porque digo yo, estas personas, por ejemplo, que tienen tumores, que piensan que es debido a una negligencia en su trabajo, en las condiciones laborales, ¿cómo pueden demostrarlo si no hay estudios al respecto? Pero eso es como... Delante de un juez, ¿cómo el juez te va a admitir? Claro. Eso es como el catálogo de enfermedades laborales. Durante muchísimo tiempo ha habido enfermedades laborales que no han estado catalogadas. Entonces, al no estar dentro de ese catálogo, no se pueden considerar enfermedades laborales. Entonces, son bajas comunes. Nosotros vamos a fomentar, precisamente, junto con este grupo y un grupo de investigación, a ver si conseguimos, con la Consellería, cuadrar algún tipo de convenio que, en beneficio de todos, en beneficio de todos, se puedan hacer ese tipo de estudios que, de alguna forma, marquen una línea de trabajo a seguir y marquen, sobre todo, lo que más nos interesa, la protección de los profesionales. Bueno, es curioso, pero es curioso más todavía lo que queda por avanzar en este sentido. Quiero decir, situaciones, espacios de riesgo que todavía no están investigados, profesionales que tienen relación con esa actividad, que es gente de riesgo que todavía no se han hecho estadísticas. Es decir, da la sensación que está todo por hacer en este territorio. Bueno, sí que está hecho el protocolo de manipulación de medicamentos. Eso está hecho. Lo que pasa es que, curiosamente, dentro de ese protocolo, siempre hay unas coletillas que dicen, si fuera factible, en la medida de lo posible, siempre que sea posible, eso hay que evitarlo. O sea, si es peligroso, es peligroso. Y no siempre que sea posible. Si es peligroso, se tiene que cumplir una serie de normas. Y para eso, están los servicios, sobre todo los que, además, trabajan bien, los servicios de prevención, pero se tiene que potenciar, dar recursos, y facilitar que esto no se produzca y que no se dejen ese tipo de coletillas. Desde el CECOBA se han hecho una serie de alegaciones porque creemos que es necesario. Primero, preparar ese tipo de medicamentos de los que estamos hablando en las cabinas, que para eso están diseñadas y para eso existen. Síntomas, hacer sistemas seguros de manipulación de esos productos, sobre todo en una información, tanto teórica como práctica, a los profesionales que están corriendo ese riesgo. Esos estudios, por medio de una vigilancia de salud de los profesionales. También sería necesario hacer un listado de profesionales expuestos. Porque, claro, ¿cómo vas a justificar? Bueno, si yo he trabajado en tal sitio, sí que estoy expuesto. Y, claro, eso sí que sería, a la hora de enjuiciar alguna reclamación, sí que sería necesario demostrarlo que has estado en el sitio. Luego, registrar las actividades cuando se realizan. O sea, tiene que haber unos registros adecuados. Y adaptación a los puestos de trabajo en determinadas situaciones. Habrá personas que a lo mejor tengan un nivel de sensibilidad mucho mayor y que además los puestos de trabajo tienen que estar y, en definitiva, pues el control de medidas de protección que es, al fin y al cabo, lo que se tiene que conseguir. como en cualquier otro trabajo. Efectivamente. Es decir, que no estamos hablando de nada que pueda resultar extraño. Bueno, pues esta es la reivindicación que nos parece como mínimo porque cuidado que detrás de aquí está la salud y la vida de estas personas. Sí. Muchísimos compañeros y ya sabemos, bueno, pues compañeros que dedican su vida a generar buena salud o a curar a los demás y que luego pueden padecer precisamente por su trabajo estas patologías que no debían de ser, no debía de ser así. Juan José Tirado, presidente del Colegio de Enfermeros de Valencia. Gracias por venir. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias. Gracias.